Música Cuéntame como te fue por allá Hace mucho que no podemos ni hablar Permíteme un café y el tiempo irá Sin temores y sin prisas lo que vendrá Ves, no fue nada terrible conversar Acariciar en nuestras manos una vez más Sé que hay alguien inspirándote No te preocupes, será para otra vez Anda, que no quiero sacarte a cuenta Me quedo con lo que dice Tómalo y cierro la puerta Entiéndelo, si lo que quieres es revisarte Saca tu propia cuenta Yo solo quiero olvidar tus letras Música Y si el tiempo pasó y no pudiste entender Que la distancia fue alimentando el dolor Y si ahora me ves compartir con otro amor Yo solo quiero olvidar tus letras Anda, que no quiero sacar la cuenta Me quedo con lo que dice Tómalo y cierro la puerta Entiéndelo, si lo que quieres es revisarte Saca tu propia cuenta Yo solo quiero olvidar tus letras Yo solo quiero olvidar tus letras Yo solo quiero olvidar tus letras Anda, que no quiero sacar la cuenta Me quedo con lo que dice Tómalo y cierro la puerta Entiéndelo, si lo que quieres es revisarte Saca tu propia cuenta Yo solo quiero olvidar tus letras Ay, yo no quiero sacar la cuenta, no Ay, yo no quiero sacar la cuenta, no Ay, yo no quiero sacar la cuenta, no La cuenta de mi corazón, yo no quiero sacar Ya pagué este impuesto y ahora yo no soy mamá Ay, yo no quiero sacar la cuenta, no Y ya pasó, la cuenta la pagamos Pasado, pisado, me voy con el mamón Ey, y si te fuiste perdiste, yo no Yo me quedé, yo me quedé vacilando, mira tú Ey, que yo la cuenta ya la saqué Es que tú tienes ese no sé qué Ese no sé qué Que tiene tu mirada, tu velito, tu boquita Ey, que yo la cuenta ya la saqué Es que tú tienes ese no sé qué No sé que tiene tu sonrisa, que me encandila Y que me vuelve loco Ey, que yo la cuenta ya la saqué Es que tú tienes ese no sé qué Ey, y ya no quiero verte más Te superé, te borré Y con otra te he olvidado Ey, que yo la cuenta ya la saqué Es que tú tienes ese no sé qué Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Gracias por ver el video